Señor Martín, entienda. Yo no tengo nada que pensar. Yo ya tomé una decisión y me voy a casar con Matías. Yo sé que ya tomaste una decisión, pero la tomaste cuando pensaste que yo también me iba a casar. ¿Usted piensa que yo estoy haciendo esto por despecho? No, no quise decir eso, pero influyó. Y estoy seguro de eso. Julieta, yo cometí un error terrible. Cuando me enteré que Natalia quedó embarazada, pensé que mis hijos no me iban a perdonar nunca. Me parecía injusto que ese bebé llegue a un mundo sin estar en una familia. Me puse a pensar en Natalia, pensé en Bárbara, pensé en todos. Pero no pensé en nosotros. No hay nosotros. Pero hubo un nosotros. Usted debería regresar a todos los pensamientos que tuve al comienzo. Esos son los que cuentan. No, porque casarme con Natalia sería una cobardía. Sería actuar por el que dirían los demás. Sería traicionar lo que siento por ti, Julieta. Y no quiero hacer eso. Cuando yo me enteré que la señora Natalia estaba embarazada, quedé destrozada. Pero felizmente puse los pies en la tierra. Y me di cuenta que nosotros somos de mundos distintos, que no tenemos nada en común. Usted no me conoce en absolutamente nada. Ni siquiera sabe cuál es mi color favorito. Tu color favorito es azul. Bueno, porque eso es algo fácil. A ver, ¿y cuál es mi película favorita? Titanic. Porque se lo he hecho cientos de veces. Julieta, eres un libro abierto. Te miro y te conozco. Eso fue lo primero que me enamoró de ti. Sé que te gusta salir a caminar. Sé que sueñas con viajar por todas partes. Sé que eres juguetona, que eres graciosa. Sé que no escondes a tu niña interior. Sé que te ríes con el alma. Sé que te gusta bailar. Que amas el mar tanto como yo. Que te pasarías la vida navegando, si fuese posible. Eso me acerque. ¿Por qué te da miedo si no sientes nada por mí? Porque, señor Martín, si a usted no le importa a la señora Natalia, a mí sí me importa Matías, si no soy capaz de herirlo, de hacerle daño. Yo tampoco quería herir a nadie. Pero a veces, Julieta, la felicidad de unos es el dolor de otros. Eso no se puede evitar. Claro que se puede evitar. Y quiero que entienda que mi felicidad no es con usted. Nosotros somos tan distintos. Yo no te quiero convencer de nada, Julieta. Yo solo vine a decirte que no me voy a casar con nadie y que estoy perdidamente enamorado de ti. Y esa no es una suposición. Esa es la verdad. La verdad no siempre sirve. A mí sí. A mí sí me sirve la verdad. Pero ya está. Me encantó conocerte. Y quiero que sepas que yo no me arrepiento de nada porque para mí todo esto fue mágico. ¿Usted no cree en la magia? Desde que te conozco, Julieta, creo en todo. Señor Martín, todo esto suena tan lindo. pero la realidad es que yo me voy a casar con Matías y que yo no siento nada por usted. Ok. No te voy a insistir más. Ya te dije todo lo que te tenía que decir y fui completamente honesto contigo. Espero que no te haya molestado. No se preocupe. Entonces todo lo que hemos conversado queda aquí. Espero que eso no perjudique tu relación con mis hijos. Gracias. Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Pues viniste a verte conmigo Por eso te ves radiante Por eso estoy elegante Disculpa, no quiero perderme un instante contigo Por eso te ves radiante Gracias.